Hola, soy Ana de Acción Contra el Hambre. Hoy es 11 de febrero y estoy con el pool de emergencias de Camino a Beyoglu y otros pueblos de la provincia de Karamanmaras, muy cercanos al epicentro del primer terremoto que el pasado lunes golpeó el sur de Turquía y el norte de Siria. Y en la parte de atrás del coche continúa el sector oficina. Lucía, que coordina la emergencia aquí en Turquía. Pues estoy trabajando en el diseño de distintos kits para distribuciones rápidas, basándome en las necesidades identificadas en evaluaciones. Vamos a distribuir artículos de higiene, familiares, artículos de higiene, bienestar, cuidados para bebés. Una parte importantísima de la respuesta a emergencias es llegar a las zonas donde sabemos o intuimos que hay necesidades, evaluarlas y conocer a la gente que está ya en terreno haciendo lo que puede, como Akif, un voluntario que vive a mil kilómetros de la zona afectada, pero el lunes cuando vio las imágenes del desastre en su país no dudó en subir al coche con unos amigos y dejar su negocio y su familia atrás para venir a ayudar con todo lo que puede. Desde Acción contra el Hambre estamos canalizando toda la ayuda que podemos para llegar a gente como él, traerles todo lo que ellos no tienen y que puedan seguir ayudando a la gente que más lo necesita. Pues es importante hacer una evaluación de necesidades en una respuesta a emergencia para asegurar que las personas afectadas por esa emergencia están participando en el diseño de la respuesta. Nosotras tenemos que saber, para diseñar la respuesta, cuáles son las prioridades de personas, como en este caso, que lo han perdido todo, y asegurar que al menos en una primera fase de emergencia cubrimos lo más básico. Gracias.